La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Haas, aseguró que es indispensable la transformación institucional y legal para asentar las bases de una relación sin violencia y discriminación de la sociedad con las trabajadoras del hogar. Al participar en el conversatorio Retos y desafíos de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, la titular de Conapred refirió que estos cambios contribuirían a verdaderamente tener un contexto de respeto, protección y defensa de los derechos humanos de esas trabajadoras. La discriminación estructural es el principal problema que enfrentan las trabajadoras del hogar. No es una discriminación que se da, aunque sí se da, solamente en la relación uno a uno del empleador con la trabajadora. Es una discriminación que está, digamos, subyacente a las políticas y a la legislación en México respecto del trabajo del hogar remunerado. Detalló que en una realidad donde nueve de cada diez trabajadoras del hogar no cuentan con ninguna prestación ni de aguinaldo, ni de vacaciones o seguro médico, el mensaje es claro, dijo, un contexto institucional y legal y adverso a los derechos humanos y laborales de las trabajadoras. Mandando ese mensaje institucional es muy difícil mandar un mensaje de reconocimiento de derechos en la relación laboral individual. Es decir, si el propio Estado está discriminando, cómo manda un mensaje hacia las personas privadas, que son las empleadoras de las trabajadoras del hogar, en relación con el respeto a sus jornadas de descanso, en relación con el derecho al aguinaldo que sí está consagrado en la Ley Federal del Trabajo y que muchos empleadores y empleadoras no pagan en relación con las vacaciones. Hasta que no haya un verdadero compromiso con un cambio institucional y un cambio legislativo, todos los mensajes se orientan a sostener la discriminación estructural. Por su parte, Marcelina Bautista, coordinadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, señaló que el tema del reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar es un gran reto, sobre todo en materia de la violencia de género que se ejerce. Hablar de violencia de género no es más que hablar de la desigualdad y las trabajadoras del hogar son las que viven esta forma o esta mayor desigualdad, que son desde el hogar, pero también desde el Estado y una sociedad también que no ha reconocido el trabajo como un trabajo que apoya a las familias, a los hogares. Previo al evento, en conferencia de prensa, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, junto con INMUJERES Capitalino y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, presentaron el documento Avance hacia la Erradicación de la Violencia de Género en las Ciudades Iberoamericanas. Y me parece que es un momento para la Ciudad de México muy importante la presentación de este informe, justo por lo que hace un momento mencionaba Marcelina, que en una semana justamente tendremos ya un nuevo gobierno y pues es un momento muy importante para empezar a visibilizar qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro y qué es lo que viene de trabajo, tanto para el INMUJERES como para COPRED. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.